¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo con un gameplay para anunciar el ganador del gran sorteo de StarCraft 2 Wings of Liberty Así que he buscado una página que realmente va muy bien y se utiliza bastante para el tema de sorteos y demás y bueno, para no hacerlo como la otra vez, pues digo, pues venga vamos a poner esta página que es sorteados y voy a poner la lista aquí de todos los participantes que ha sido bastantes y el número de premio y luego sortear y automáticamente te escoge aleatoriamente un ganador así que yo creo que está bastante bien y que es de forma aleatoria sin trapas de cartón, vamos así que vamos a coger y voy a pegar aquí a todos los participantes que ya los tengo puestos en una lista vale, aquí estáis todos no me he dejado ninguno la verdad que sois bastantes y aquí vamos a poner el número de premio que es uno, que es una clave para este gran juego así que bueno lo único que ya solo queda por darle es a sortear y muchísima suerte a todos así que ¡Adelante! vamos, esto es como el vinco ¡Pum! ¡Veros PB Games! bueno, pues nada aquí está la super ganadora de este gran juegazo aquí la tenemos aquí la tenemos ¡Verox BB Games! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Eh, tú da palmas! ¡Bravo, bravo! ¡Eh, qué pasa! ¡Palmas todo el mundo! ¡Eh! pues bueno muchísimas felicidades pero me pondré en contacto contigo para que me des tu correo electrónico y así yo pueda facilitarte esa clave ese gran juego que te vas a llevar para ti exclusivamente así que muchísimas felicidades y gracias por participar a todos y a todas en un futuro no muy lejano habrá otro sorteo muy especial y esta vez va a ser la joya de la corona no lo voy a decir porque va a ser una sorpresa y quiero que realmente participéis en masa porque cuando diga cuál va a ser y lo veáis vosotros vais a flipar y vais a querer participar sí o sí para llevarlo así que bueno nada lo dicho muchísimas gracias a todos por participar por darle a like por comentar por por todo porque sois los mejores como siempre os he dicho y muchísimas felicidades a ti ¡Verox! así que sin más dilación nos vamos a ir a la Demo Teaser Resident Evil 7 para descubrir esos secretos que nos tienen ahí hasta las pelotas ¡Adelante! bueno gente aquí estamos en la Demo Teaser de Resident Evil 7 eh bueno he estado realmente he estado pegándome un vicio bastante importante porque me tiene ya hasta las narices eh esta demo tantos secretos joder madre mía por favor tanto ruido tanto secretismo eh dicen que que bueno que hay hasta 5 finales distintos eso es lo que ha dicho eh en el E3 Capcom sobre el juego bueno 4 o 5 finales eh que el tema del hacha y el tema del dedo tiene su significado pero en fin yo por lo menos he estado indagando 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 y que coño no hay nada no hay manera de encontrar nada no se vosotros sinceramente pero yo yo ya no se donde mas mirar así que he llegado a la conclusión sinceramente de que tiene que poner una actualización o algo vale para el tema del hacha y del dedo y para que haya otros finales así que bueno no pasa nada eh tendremos que esperar si supuestamente eh es todo esto cierto así que bueno vamos a lo primero eh como bien vimos en el vídeo aquí tenemos una palanca que es la palanca que tenemos que ir a por la llave para salir de la casa vale que se abre el pasadizo perfecto si y aquí tenemos la batería que nos faltaba el fusible que nos faltaba por poner aquí como vemos no tenemos llave ni tenemos eh la escalera ni se puede bajar porque hay como una especie de muro invisible así que si hay algo ahí abajo de momento no se puede acceder a él bueno perfecto vamos por aquí y vamos a poner el fusible muy bien muy bien ya tenemos energía energía vale eh esos pasos no esos pasos no no los he escuchado de momento pero me parece bien vale esta puerta yo creo que esta puerta debe contener algún secreto o alguno de los finales sinceramente porque como veis está el pomo roto y yo creo que que he intentado con el hacha y demás pero nada no hay no hay éxito por lo tanto no no tengo ni idea ahí vale aquí están los muñequitos y aquí no había absolutamente nada también he intentado romper esta puerta pero nada no hay éxito por lo tanto vamos a por el primer objeto el primer objeto está aquí que es el dedo falso vale si ahora ahora lo veremos vamos a dar aquí para examinar un poquito más si os fijáis el dedo vale tiene como una especie de llave es una especie de llave que tiene que abrir algo vale tiene que abrir algún cofre algún baúl alguna puerta no sé pero algo tiene que abrir sinceramente lo he estado buscando por toda la casa y que coño no he encontrado absolutamente nada por lo tanto mmm ahí queda la cosa vale siguiente paso vamos a venir y vamos a coger las tenazas vale cogemos las tenazas a esta portería y el aquí está el el juguetito este que que lanza tiene sentido pero bueno aunque luego desaparece sinceramente está ahí el muñeco pero luego desaparece perdona la verdad que escucho sonidos que yo ya no sé si es de tanto probar la demo pero ya estoy emparanollado vale rompemos las cadenas y cogemos la cinta de vídeo y ahora nos vamos a poner la cinta de vídeo bueno antes vamos a subir arriba vamos a subir arriba que no sé si os habéis dado cuenta que estos maniquís vale que están aquí si nos alejamos de ellos y le damos la vuelta mmm nos miran vale y luego también aquí aparece uno por lo tanto he estado indagando 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 pero no tengo ni idea de 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 que se tiene que hacer con ellos porque claro el dedo del maniquí falso eh parece una llave pero todos estos maniquís y todos los que he encontrado a lo largo de de esta casa de la demo no no tienen brazos ninguno mira mira y ni siquiera he ido hasta el final pero bueno es lo que hay perfecto vamos a subir las escaleras y aquí tenemos el teléfono que nos están llamando vale esto sería para acceder al segundo final de la demo que por ahora eh solamente se pueden dos dicen que hay cuatro o cinco pero de momento yo solo he descubierto dos y creo que no hay nadie que haya descubierto más de estos dos vale este final lo vamos a dejar para lo último vamos a ir a la cinta de vídeo porque hay cosas curiosas vale 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 esos sonidos no sé no me suena de nada de haberlos escuchado antes pero bueno hola tío guapo que pasa mmm está fumando la pipa bueno vamos a poner la cinta de vídeo no las tenazos no se pueden poner vale vale es algo muy curioso porque ese código que hay ahí 4FDWUS00551 eh es un código del primer Resident Evil directos Q vale eh no sé si tendrá algo que ver pero bueno eh creo lo que quiere hacer esta gente de Capcom eh es que cuando salga la el juego ya la versión final del 2017 en su fecha de salida de enero creo que va a venir consigo con la versión final el juego de Resident Evil 2 el remake así que si todo esto es cierto va a ser una puta caña vale venga va hombre vamos chico mira fijaos porque hay gente que me ha dicho como es posible si te fijas cuando bajas las escaleras si llevas una una cámara de vídeo como es posible que no tenga la cámara de vídeo en las manos y vayas bajando eh a mi no me empujes eh vale no nos hemos quedado cerrados cago en la leche bueno a ver si me dejan me ca bueno pues lo he dicho lo que estaba diciendo no llevamos una cámara de vídeo ¿por qué? porque fijaos en nuestra sombra no tenemos nada en la mano sino que lo que estamos grabando con la cámara de vídeo lo estamos grabando en la cabeza es decir la cinta la cámara de vídeo perdonad está en la cabeza vale es como las nuevas estas GamePro estas cámaras que se ponen para grabar tanto los deportistas y todo que se pone en la cabeza y en cualquier sitio sinceramente pues si tenemos una cámara de estas en la cabeza ahora veremos aquí que se va a cerrar la puerta que es un poco siniestro que hará ahí está y se ha cerrado y ya no podemos salir bueno muy bien a ver lo que tenemos que hacer aquí aquí tenemos vale una ganzúa que es para abrir que es para abrir este cajón de aquí el cual cuando lo abrimos lo dejamos abierto se acaba la cinta vamos a la cocina y contiene el achote vale otra gente me ha dicho oye Misa por qué no se puede por qué no intentas de acceder aquí a la próxima habitación antes de pues mira no se puede porque hay una barrera invisible que no deja pasar así que si nuestro amigo Andre pues se va a indagar y luego le pasa lo que le pasa porque es gilipollas y nosotros no podemos acceder porque aquí hay una barrera invisible que no nos deja pasar simplemente cuando este señor de aquí nuestro compañero viene con nosotros vale otra cosa muy curiosa arriba no tenemos ningún maniquí como veis que tiramos los tres maniquís y demás pues no pero tenemos estos cascos de aquí que no tengo ni zorra idea de lo que hay que hacer con estos cascos supuestamente estos cascos son de un ayudante que viene con nosotros pero claro nosotros somos tres ese ayudante donde coño está yo no lo he visto si vosotros lo habéis visto yo no tengo ni idea así que bueno dice mucha gente y bueno casco anda ahí entre comillas a entender que a lo mejor en una próxima utilización o algo si enchufamos los los cascos nuestros en el mando de la playstation 4 podemos escuchar una conversación o algo raro aquí con estos cascos de momento ya os he dicho no se sabe nada así que ahí está la cosa vale otra cosa curiosa gente es un fantasma de una mujer que sale en las grabaciones del vídeo vale no he podido localizar todas las donde sale la mujer todos los sitios pero si que me he fijado en que aquí por ejemplo ¿la veis? ¿la habéis visto? no he logrado saber dónde dónde aparece en cuántos sitios aparece pero hostia da mucho respeto sinceramente da mucho respeto sinceramente cuando me la encontré me cagué por las patas no sé si habéis descubierto todos los lugares que sale esta mujer terrorífica pero hostia ojo ¿eh? aquí tenemos la nota que bueno esta nota me he fijado que es una nota de de la biblia es un citado de la biblia de salmo así voy a estrellarte contra las piedras muy bien pues como te coja yo te vas a enterar hombre y aquí tenemos nuestro achote ¿vale? en el cual podemos atacar y hacer de todo vale ya no me asustas eh cabrón maniquí de mierda bueno eh lo dicho como no no hay manera de saber qué hacer con el hacha y con el dedo salvo lo que os he comentado pues de momento se queda así la cosa hasta que haya una próxima actualización que supongo que la pondrán sí o sí porque si no no hay manera de hacer esto hay muchísima gente que no ha encontrado la manera yo tampoco he encontrado la manera seguramente vosotros tampoco habéis encontrado la manera y no hay nada que hacer vale otra cosa curiosa es la la foto la foto que tenemos aquí hola aquí tenemos otro maniquí bonito en el cual lo vamos a reventar y en el cual no tenemos nada vale aquí está la foto vale tenemos una foto que que bueno muchos me habéis dicho ah la foto no sé qué mira pues sí aquí tenemos la foto de un helicóptero de lo que parece ser con el logo de Umbrella Corporation y por detrás nos están observando desde ese helicóptero pues no lo sé pero bueno esto es una pista sobre lo que va a contener la historia real que podría ser el final no tengo todavía ni idea pero por lo que he visto dicen que lo que es la demo no tiene nada que ver en sí al juego que va a ser la versión final pero sí los protagonistas que hemos visto en la cinta de vídeo por lo tanto vamos a coger el teléfono a ver qué nos dice sé quién eres quién eres tú tienes el poder de decidir pero puede que el resultado no sea lo que esperas vale este este es otra otra conversación me parece que la segunda conversación que al coger el fusible primero y luego la llave me parece que te salía la segunda conversación por lo tanto vamos a acceder al final joder ya salió antes de tiempo no me ha dado lugar ni abrir la puerta pero bueno esto queda así chicos si averiguáis algo más de todos estos secretos y qué coño hacer con el hacha y con el dedo sería genial para avanzar en toda la demo saber y descubrir cuáles son los finales realmente que dicen Capcom que tienen ya que dicen que tienen 4 o 5 y así poder descubrir ya todos los puñeteros secretos de esto y que de una vez por todas nos deje vivir y descansar en paz al pasar todas estas este secretismo y lo he dicho nada más que comentar salvo que si tenéis alguna duda o cualquier cosa o habéis descubierto algo lo he dicho hacedmelo saber subidlo en vídeos comentad lo que queráis pero por favor de una puñetera vamos a pasarnos todos estos secretos de mierda porque yo no duermo yo no duermo porque me tiene hasta los huevos del no saber qué hacer con esas cosas lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo gente muchísimas felicidades peros por el premio que te hayas llevado y nada más nos vemos en el siguiente gameplay y suscribiros y comentadme y dadle a like y que sois los mejores así que muchísimas gracias gente y nos vemos adiós